Música Que va a dar agua pa' la cera En la liconeta Que va a dar agua pa' la cera En la liconeta De la rincoteca, de la rincoteca De la rincoteca, de la rincoteca ¡Pero de la rincoteca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estaré rano, pero no a no de trabajo Estaré los delos, y despacio los camas El rasgue por un gorroso salida en la plaza U-lala, u-lala U-lala, u-lala U-lala, u-lala U-lala U-lala, u-lala U-lala, u-lala U-la-la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!